Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Mi nombre es Michela, por si no me conocen y son nuevos por aquí. El video de hoy es algo que probablemente muchos de ustedes no se esperaban ver aquí en el canal. Y les cuento que la idea de hacer este video apareció porque subo recibiendo algunos mensajes en donde me estaban preguntando cuánto es que había ganado en el video que había mencionado unos videos atrás en donde les había contado que tengo un video que llegó más de los 2 millones de vistas. Y muchos de ustedes parece que estaban curiosos en saber cuánto es que realmente YouTube te paga por haber llegado al millón, o en este caso 2 millones de visitas en un solo video. Así que quería aclarar sus dudas y de paso, no sé, me pareció algo bastante interesante porque yo creo que todos los que estamos familiarizados con YouTube en algún momento hemos tenido esa curiosidad de saber cuánto es que un YouTuber realmente gana de repente por un video o de repente en general por todos los videos que hacen. Pero el día de hoy simplemente vamos a hablar de un video. Un video que, como les había dicho, llegó al millón, luego llegó a los 2 millones y sigue creciendo. Así que les voy a hablar un poquito acerca de eso. Voy a compartir con ustedes la cantidad exacta que YouTube me ha pagado por ese video. Y vamos a hablar un poquito acerca de ganancias y todas esas cosas si de repente ustedes están interesados en dedicarse simplemente a hacer videos como yo. Así que espero que les guste. Y si les gusta no olviden de darle like a este video, suscribirse y por qué no compartirlo también. Así que vamos a empezar rapidito con este video. Ok, vamos a empezar rapidito y voy a estar poniendo algunas fotos aquí en la pantalla para que ustedes puedan ver lo que yo voy a ver aquí en el teléfono. Yo utilizo esta aplicación que se llama YouTube Studio y aquí puedo hacer de todo. Esta es una excelente aplicación si tú eres YouTuber para poder revisar tus videos, poder contestar mensajes, comentarios, incluso subir videos, hacer ediciones en los videos, etc. Prácticamente todo lo que haces en la computadora lo puedes hacer aquí. Así que eso es lo que voy a utilizar. Y una cosa que he notado chicos mientras estaba revisando todos mis videos que he puesto aquí en YouTube es que todos los videos, incluso algunos no han hecho nada de revenue, o sea nada de ganancia. Y justamente por ese motivo a veces es un poquito decirles exactamente cuánto es lo que uno gana como YouTuber. Simplemente porque varía dependiendo del tipo de visitas que recibas, cuánto tráfico recibas en los videos. Entonces depende de muchas cosas realmente cuánto te paguen por video o cuánto te paguen en general. Unas cosas que ustedes de repente no saben o no se han dado cuenta, probablemente muchos de ustedes sí, es que mientras que tengamos más tráfico en un video te ayuda mucho más. Es por eso que siempre al inicio de los videos ustedes van a escuchar a todo el mundo a decir por favor suscríbanse, compartan, dejen comentarios porque generas más tráfico a ese video. Lo que quiere decir es que YouTube lo va a presentar más seguido, o sea va a salir los videos para que las personas las vean y no van a estar ahí ocultos y solamente algunas personas lo van a poder ver. Pero ahora sí, regresando a lo que es el video del que vamos a hablar, les estoy hablando de un video que mencioné hace poquito. Les voy a decir cuántas visitas tiene. Y el video es que como en un día baja de peso sin morir de hambre. Ese es el título que yo elegí en ese momento simplemente porque me parecía adecuado y además de eso obviamente quieres llamar la atención de las personas que van a ver tu video. Ok, la cantidad de visitas que tengo en este video son 2.287.687 visitas o vistas. Además de eso hay 1.669 comentarios, 52.698 likes y 2.366 dislikes. Otra cosa que les quiero mencionar es que cada vez que uno le da manitas para abajo o dislike a un video igual ayudas a que ese video de alguna manera tenga más tráfico. Así que positivo o negativo, todo ayuda chicos cuando uno publica un video. Ahora cuando ustedes revisan los números en sus videos, ustedes van a poder revisar cuánto tráfico han tenido por día, por las últimas 24 horas, últimas 48 horas, la última semana, mes, año, dos años o simplemente toda la vida que tiene ese video. Ok chicos, me he tenido que mover todo el lugar porque en mi cuarto había mucha bulla afuera en la calle. Así que vamos a ver cuántas visitas hemos recibido en el último mes. Dice que en los últimos 28 días he recibido 87.618 visitas. Ok, 87.618 visitas desde el 18 de diciembre hasta el 14 de enero que es el día de hoy. Acá dice que la cantidad estimada de lo que he ganado aquí son 49 dólares con 56 centavos. O sea, casi 50 dólares. Así que como se dan cuenta en un mes, en un video que tiene más de 2 millones de visitas, he hecho casi 50 dólares. Es que realmente no es tanto. Realmente es bastante bajo en mi opinión, pero así es como funcionan a veces los videos. Ahora, tengan en cuenta de que no todos los videos hacen la misma cantidad de dinero. Hay muchos factores que hacen que esa cantidad sea distinta dependiendo del tipo de video, dependiendo del tipo de visitas que recibas, dependiendo de dónde te ven y todas esas cosas. Realmente es un poco complicado explicarles eso aquí, pero al menos les estoy dando una idea general. Otra cosa, chicos, que puede influenciar esta cantidad que te pagan, también puede ser cuán largo es el video y qué tipo de video es. Por ejemplo, este video de qué es lo que yo como en un día, si no me equivoco, es 6 minutos con 58 segundos. O sea, casi 7 minutos. Es un video bastante corto en mi opinión. He escuchado por ahí que cuando pones videos un poquito más largos, más de 10 minutos, tienes más chance de que te paguen un poquito más, simplemente porque tienes la oportunidad de poner más propaganda durante el transcurso del video. Así que probablemente ustedes saben que nos pagan por las propagandas que salen al inicio del video, al final del video, en el medio del video. Todo eso es dinero que se va prácticamente a nosotros. Ahora, no es que sea un montón de dinero, nos dan como que centavitos por cada visita o por cada vista de esa propaganda. Pero normalmente si tienes un video de más de 10 minutos, obviamente vas a tener más oportunidad de poner más propaganda. Y si es un video corto como este, pues vas a tener menos chance de poner propaganda. Pero muchas personas también no les gusta ver videos más de 10 minutos. La mayoría de personas prefieren un video un poquito más corto. Así que tengan eso en cuenta, simplemente para que tengan una idea de lo que les estoy hablando. La cantidad de visitas que tenía en este video en el último año ha sido un millón cuatrocientos noventa mil setecientos veintiocho visitas en total. ¿Ok? Más de un millón de visitas, casi millón y medio de visitas. Y ahora vamos a ver cuánto, cuánto es que he hecho de dinerito por este video. Vamos a ver aquí los últimos 365 días. He hecho, en un año, mil cincuenta y dos punto cuarenta y cinco dólares. Pero bueno, a algunos les va a sonar como que wow, mil dólares. Pero realmente tengan en cuenta de que son mil dólares en un año. ¿Ok? O sea, yo puedo ir a Sephora y usarme ese mil dólares en un ratito. Pero bueno, son mil dólares entre doce meses. Sale ochenta y tres dólares al mes. Que realmente no puedes pagar ni siquiera una renta con ochenta y tres dólares al mes. Ahora, es por eso que es muy importante si quieres en algún momento dedicarte a ser youtuber y vivir de eso. Es de que seas consistente con tus videos. Que pongas siempre videos. Porque si simplemente esperas vivir de un solo video, no va a funcionar. A ver, ahora vamos a ver la cantidad de visitas que he tenido en este video. Desde que lo publiqué en el dos mil diecisiete hasta el día de hoy. Y dice dos millones doscientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y dos visitas hasta este momento. Ok, ahora sí vamos a ver el gran total. ¿Cuánto es lo que he hecho realmente en este video desde que lo publiqué en el dos mil diecisiete hasta el día de hoy? Así que, ¿están listos? ¿Quieren adivinar el número? Déjenlo en los comentarios en la parte de abajo. Pausen este video y luego les voy a decir cuánto es que realmente gané. Mil seiscientos sesenta dólares con noventa y nueve centavos. Ahora, tengan en cuenta de que esto es por dos años, chicos. O sea, no es de un mes, es de dos años. Si fuera un mes, diría, bueno, pues, ¿no? Se ha hecho bastante dinero con un solo video. Pero no, es por dos años completos. Así, pero como les digo, hay muchas cosas que van a influir. ¿Cuánto hagas en un solo video? Obviamente no les estoy diciendo que ustedes van a hacer la misma cantidad de dinero si de repente publican un video parecido a este. Realmente varía un montón. Pero eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado este video un poquito distinto a lo que he estado haciendo. Estoy tratando de incluir cosas nuevas aquí simplemente para mantenerlo así un poquito interesante. Y eso es todo. Espero que tengan un excelente día, una bonita noche, donde quiera que estén. Los espero en el próximo video. Les mando muchos besos. Chao. 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 Gracias.